¡Hola! Hoy vamos a preparar un neceser de líquidos de equipaje de cabina. El equipaje de cabina de neceser de líquidos tiene unas medidas homologadas y oficiales. Tiene que ser una bolsa de 20 x 20 cm, transparente y con cierre Ziploc. Las marcas de maletas normalmente tienen neceseres, como es el caso de este de Gable, que viene con sus botecitos para que vayamos rellenando si no tenemos nuestros botes pequeños. En este caso viene con cuatro botes medianos, un embudo y una paleta. Los botes de líquido nunca pueden exceder de 100 ml. Nunca. De líquido nunca pueden exceder de 100 ml. Y la capacidad máxima es un litro y lo que nos entre en este neceser. Como en este caso tenemos algunas muestras pequeñas que hemos ido guardando para estas ocasiones, pues lo vamos rellenando con todos nuestros líquidos, todos nuestros neceseres. La pasta de dientes también pequeña, cualquier cosa pequeña, pero de repente me apetece llevar esta crema de manos y son 125 ml. Esto no lo podemos llevar, pero tenemos un truco para poder llevarlo. El truco consiste en cortarlo y una vez cortado, lo montamos, cogemos precinto o cinta americana y precintamos el bote para que no se nos salga el producto. Ya tenemos nuestra crema de manos en un bote de 100 ml. Truco importante, cerramos y como no siguen entrando botecitos, hacemos así. Este es nuestro neceser con medidas homologadas para viajar en equipaje de cadena. Acordaros del truco, cortar el bote y ya tenéis, 100 ml. Hasta la próxima, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.